¡No te vayas, Mami! ¡No te vayas, Mami! Te te vas, pero nunca llegas a la puerta O la sierra cuando yo la dejo abierta Sabes lo que yo siento por ti Y por eso te aprovechas tú de mí A jugar con mi cariño, a tratarme como un niño A ponerme en penitencia porque sí Siempre están diciendo que te vas Que te vas, mentira Que te vas Vive preparando tu equipaje Y me juras que has comprado tu pasaje Yo sé muy bien que siempre estás diciendo que te vas Con paciencia yo te escucho sin hablar Ay, pero un día yo me enojo A mi amor cierro los ojos Quiero ver si realmente tú te vas Siempre estás diciendo que te vas Siempre que te vas Desde el día que te conocí Que te marchas Pero sigues puntuando Siempre estás diciendo que te vas Siempre que te vas Sabes que sin ti no sé vivir Y por eso me intimidas Siempre estás diciendo que te vas Siempre que te vas Amenazas por olvidarme Pasas noches sin besarme Siempre estás diciendo que te vas Siempre que te vas Te castigas a no amarme una vez más Que te vas Que te quedas Ven, ven ya Ven, ven ya Ven, ven ya Te trago el pasaje Que te vas Y también te cargó el equipaje Que te vas 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 A liberar Si no me Que te vas